Me dicen 19, 17, 16, 15 mil rápido, liberal, soy quien me dijo rápido. Hay 15 mil para abrir las 14 gracias a Biocas, tengo el primer problema que estoy probando. 14, 200, 500, 715. 15, Biocas no, 14, 700 ya. 14, 700, lo que vale arriba de 16, ternero, no le voy a decir que lo van a detectar ahora, pero un ternero de 30 pesos el kilo dentro de 60 días. Mira, 14, 700, 1, 14, 700, 2 y 14, 700 y le cae plata, le cae mucha plata. ¿Dónde me llaman? 15, 15, 200, 200, 500, 500, 700, 15, 500 ya pueden ser uno o dos corrales si es barato eso. 15, 500 va una, 15, 500 va dos y 15, 500 si va vendido. Los apabulla la cantidad, pero se van rápido como todos los años. 15, 500 va una, 15, 500 va dos, 15, 500 si va vendido. Nadie más, 15, 500 si fue. 15, 500, un flor de corral, pero voy a vender este, el otro lo voy a vender aparte. Es el 86, Gervasio. 86, vengo un solo corral. ¿Cuánto valen para un rápido que me dicen el 86, vengo un solo corral y 14? 7 machos, 4 hembras. Gracias Fernan, 7 machos, 4 hembras, 14 tengo gracias a boca. 14 mil pesos, 14 mil, 14, 200, 500, 700, 15, 14, 700, va una, 14, 702 y 14, 700 si va vendido. 15, que él me llama, aprovechen, aprovechen. Vaquillona parida, cabeza de parición el año que viene. Le echan un toro ahora, la preñan a toda. Un ternero excepcional, 14, 700, una, 14, 702, 14, 700 y va vendido. Nadie más. 14, 700 y fue. 14, 700, viejo campero. 14 mil por vos, vio que estoy. 14 mil pesos, este estoy vendiendo, este estoy vendiendo. 14 mil pesos, una, 14 mil pesos, dos y 14 mil pesos si va a vendido. Le cabe plata esa vaquillona, parida, son uno, dos corrales, después viene preñada. 14 mil pesos, una, 14 mil pesos, dos y 14 mil pesos si fue. 200, vino, ¿qué pasa ahí? 14, 200, una, 14, 14, 202, 14 mil pesos si fue. No te espero ahí. 14 mil, 14 mil, vioca. ¿Cuánto me dicen para abrir la criaba de regalo? Me dicen 16, 15, 14, ¿quién me dijo para abrir por ella? 14, tengo 14, 200. Por eso 14, 200, 500, 700, 15. 14, 700, la criaba de regalo, 15, 200. 16, 16, 200, 500, 700, 17, 17, 200, 500, 17, 200, 1, 500, 700, 17, 500, 1, 17, 500, 2, 17, 500, 17, 18, 18, 500. 18, 500, 700, 700, 18, 200, sacaba una 18, 200, le había pedido, ¿no? 18, 200, 1, 202, 18, 200 y fue. 18, 200. Progadán, Progadán, S.A. Tienen, miren el físico, la calidad, ¿cuánto valen para abrir? Me dicen 18, 17, 15, ¿quién me dijo para abrir por ella rápido? 14, tengo, gracias a Dios, ok, abrí 14, 200, 500, 700, 15, 200, ya voy. 15, 200, 500, 15, 500, 700, 15, 500, gracias Sergio, 1, 15, 500, 2, 15, 500 y va medido. Por Sergio estoy, 716, 15, 500, ¿querés que te dé el teléfono para hablar con Guillermo o no? Bueno, 15, 500, 1, 15, 500, acá abajo 2, 700, 16, 16, 200, 16, 1, 16, 2, 16 mil y vendí. Nadie más, yo, perdónenme, ¿no? Algún día este país se va a dedicar a hacer carne, vamos a portar como supimos ser en su momento y donde llegamos a ser la mejor carne del mundo. Ahora, la mejor carne del mundo, nosotros la mandábamos con cuero, pasamos la jere, con con ternero al pie, 14, 500, 14, 700, peleamos. Llegamos a las coloradas, hacemos 18 mil pesos, pasamos la negra, racista, pues son todos racistas, y bajamos 16. Más vale que en las coloradas, volvamos a 18 para que lleguemos al promedio que yo le dije. Estoy en 16 y en 17 con vos, 16, 500, 16, 200, ¿dónde estaba el racista? 200, 200, 500, 500, 700, 700, 717, 17, 200, 17, 1, 17, 2, 17 mil y fue. 17 mil Molinari.